Hola, mi nombre es Cristian Riquelme, soy actor. Estoy muy contento interpretando a Fabián Garrido, el mecánico de la teleserie Te doy la vida. Este técnicamente es el taller mecánico donde trabaja Fabián Garrido con su padre, Domingo Garrido, y con su suegro, que es Don Nelson, el padre de Joana, mi polola. O sea, la polola de Fabián Pobillo la día de hoy. Tengo mis hijos. Yo sé que debe ser muy difícil saber de la noche a la mañana que tiene un hijo, pero por favor... Salve a mi hijo. Cuando se le enfrenta a este problema de que tiene un hijo... Usted tuvo un hijo con una mujer que se llama Ángel Ahumado. Primero viene el proceso de negar que es de él, luego de aceptar que es de él, Nicolás, y luego entender que él tiene que ayudarlo. Los dejo invitados cordialmente a ver esta producción dramática, esta teleserie que está llena de cariño, misterio, secreto, pasión, todos los ingredientes perfectos de una teleserie. En la tardecita, a la horita de almuerzo, un poco más allá, vamos a ver la nueva teleserie de Mega y te doy la vida. Eso es nerd, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Enseñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí. Que ya me di cuenta que...